Mi nombre es Eliezer Camil Adames Pujols. Yo soy Sior Stop 2024 bajo el periodo actual. Mi mamá se llama Jocelyn Pujols Tejeda. ¿Y a qué se dedica ella? Ella es ama de casa en Baní. Mi papá se llama Santo Eduardo Adames y trabaja en el área de servicio en un restaurante en Estados Unidos. Yo tengo tres hermanos. La hembra se llama Eva María Adames Roja. El otro se llama Jonas Ezequiel Adames Pujols. Y la otra Odris Camila Adames Pujols. Los inicios de estudio fueron en el colegio Eugenio María de Hostos. Y ahora actualmente estoy en Los Clavelines. ¿Y qué curso tú estás? En tercero. Me gustó de chiquito como lo que hacía en los peloteros de Grandes Ligas. Yo veía muchas pelotas. Sí, me gustó eso. Lo que va a hacer es mucho numerito, mucho palo, mucha jugada. Mucho de todo. El baje es por cómo se defiende en el terreno, cómo batea, lo que hace. Su jugada, lo que él hace en el terreno de juego. ¿Cómo fue el de jugo? Agresivo. Siempre vive riéndose, alegre con sus amigos. Yo tengo dos años en la Academia Anid y mi representante es Cristian Jaques. A los pinches que se preparen que aquí está el mejor 2024 y a los sobre todo también, ya tú sabes. ¿Y cómo que te dicen a ti? El oso blanco, como dicen a mí de este lado. ¿Estamos ustedes? A Anid representando, tú sabes. A los pinches, vengan con curvas. Que se preparen que aquí está el oso blanco de este lado, ya tú sabes. Yo soy JBB, ¿y tú? Ya.